No, pensé que volvería a verte otra vez Fue aquí donde te conocí Fueron tantos momentos felices junto a ti Cómo olvidar el primer beso Cómo olvidar tu sonrisa Tan radiante, tan bonita Nunca pude olvidarme de ti Un amor del ayer Besos que no se olvidan jamás Un amor del ayer Un amor de verdad Un amor del ayer Que no tiene final Un amor del ayer Un amor de verdad Cómo olvidar el primer beso Cómo olvidar tu sonrisa Tan radiante, tan bonita Nunca pude olvidar tu sonrisa Nunca pude olvidarme de ti Un amor del ayer Un amor del ayer Un amor del ayer Besos que no se olvidan jamás Un amor del ayer Un amor de verdad Un amor del ayer Un amor del ayer Un amor del ayer Un amor Un amor de verdad Un amor del ayer Un amor del ayer Un amor del ayer Un amor de verdad